Hay cosas, pregunto, me imagino que la producción fue a todo el edificio a decir, che, cuarto A, cuarto C, cuarto B. A ver, un segundo, Fabiana, ¿qué tal? Bienvenida. Bienvenida al programa. Hola, Fabi. Tomando un mate cocido hasta ahora. Hola. La única productora que se pone a tomar un mate cocido sentada hasta ahora. Sí, aparte de bizcocho, estás olvidada. De verdad, falta, no sé, que venga alguien que abanique nada más acá, ¿eh? No estaría nada mal. No estaría bueno. Hago una pregunta. Sinceramente, ¿qué hicieron en ese edificio? ¿Cómo trabajó la producción? ¿Cómo fue el operativo? Digo, fue silencioso, nos presentamos, somos el yo del problema, venimos a indagar, golpeamos puertas, cogimos a alguien. No, fue más silencioso. No nos presentamos. Son más parte de coimeros ustedes, ¿no? Pasa que en este tipo de complejos, los vecinos no quieren que se hable demasiado. Es como muy top esto, ¿no? Entonces no quisimos decir, venimos del programa de Canal 9. Entonces fuimos más... Del 9, sí. Del 9. Sí. Fuimos más silenciosos. Ok. Y se dicen muchas cosas. ¿Qué, qué, qué, a ver qué? ¿Fue usted de manera presencial? Digo, ¿estuvo usted? Fuimos varios para que... No, no. Qué bien. En diferentes turnos. Para que no se den cuenta, sí. Ahora pregunto, ¿qué se dice en el edificio? ¿Cómo es el rumor? Se dijeron como varias cosas. Oh, el cometrapo aquel. Oh, no. ¿Viste qué te dicen? O sea, no hablan muy bien de la persona de seguridad. ¿El qué? ¿Sí o no? El bañero. ¿Cómo le dicen? Ay, no. Eso es otra cosa. ¿Está mal decir eso? ¿El saca qué? ¿Por qué? Bueno, pero se entendió lo que quisiste decir. El de seguridad otra vez. Claro. Cuando vos decís, che, eh. Sí. Pero no habla muy bien de la persona de seguridad. Y también hay las personas que dicen, no, es un genio, me espera con la puerta abierta. Es un caballero, seductor. Exactamente. ¿Es fachero, grandote? ¿Lo vimos? ¿Hablamos con él o no? Es grandote, sí, sí. ¿El tipo ese está acá? ¿Fachero? Está acá, pero tengo algo antes. ¿Qué, qué? Ay, no. ¿Qué es más importante? Porque nosotros cuando fuimos... Muy pena que venga. No, quizá no está acá. Quizá me decís o no. Quizá aparece por teléfono, quizá está laburando. Quizá tenemos un móvil en el edificio, no sé. Tengo algo más importante. En la recorrida que hicimos, logramos tener el testimonio de una de las vecinas. ¿Está acá? Que está acá. A ver, Fer, por favor. Gracias, Fabi. Excelente, Fabi. Te felicitamos, eh. Gracias, eh. Ella es caro, la vecina de Soledad. Una de las personas que más la conoce. No puede entender cómo está saliendo con el muchacho de seguridad. Lo define como un desagradable y vividor. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y la está alejando de todo su círculo. La vecina piola. La vecina copada. La vecina. No, no. Esa vecina no. La que te falta un kilo de hierba, ¿quién te salva? Acá está. Acá está vos. Che, no sé dónde está para cortar el agua y quién te salva. Esa es la vecina. Ella sabe todo. No sé cuál es el número del delivery de acá a la vuelta y quién te salva. Esa es la vecina. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? ¿Cómo estás? Ay, cuánta onda, Caro, eh. Bien, ponele salvo la situación. Te viniste de blanco y negro. ¿Estamos blancos o estamos negros? ¿Cómo está la cosa acá? Mita y mitad. Mita y mitad. Gris. Gris. Está raro, muchos números. Sí, porque la verdad que siento que perdí una amiga. La verdad que Sole, estamos acostumbrados. Perdiste una amiga. Y sí, porque este supuesto amor que tiene con el de seguridad. ¿Por qué supuesto? Es amor verdadero. Impresentable. Impresentable. ¿Se jode también en el consorcio que el de seguridad que ya te más distraído con una vecina? Y es la persona que nos cambiaba las lamparitas, la que nos hablaba, la vajilla. O sea, imagínate qué pasó de ser una persona que tiene un nivel bastante bajo. No tengo nada contra lo de seguridad, pero lo mirás así. No, pero un encargado de usar la vida. Impresentable. Vos tenés ahí el tipo que no puedo entrar a la casa. Siempre que ser amigo de eso. Te clava una radiografía, te hacen entrar a tu casa. Terrasa, terrasa, terrasa. Ahora pregunto, ¿nunca te echapaste un security? No, no, no. ¿Es lindo? No, no. Yo tengo un marido que es un bombón. Ah, no hace falta, ¿no? ¿Y qué es lo que jode? ¿Qué dicen de Soledad? Primero que Soledad está acostumbrada a un estilo de vida distinto a lo que le puede dar a esta persona. O sea, jugamos al tenis, vamos de vacaciones a Miami, vamos de shopping. No sé lo que es Miami. Todo lo que vivía con nuestro amigo, que la verdad que es un nivel, nada que ver con lo que... Fíjate cómo está vestida ahora. ¿Cómo es meterse en la pileta con tu seguridad? Eso no es importante. Porque vos siempre viste, el tipo va, tiene que estar todo vestido de neve. Seguridad, con el bastón recorriendo y de repente te dice, está linda el agua, ¿eh? Está linda, ¿eh? Y se te mete al lado tuyo. Y te vemos al lado. Y pasa con un snorkel, ¿viste? La pata de rana. La panza. Ay, la panza. Bueno, imagínate. ¿Cómo tengo pancita? ¿Cuál es? Nosotros somos deportistas con Soledad, vamos al gimnasio, hacemos tenis. Pasó el tipo de estar en esta garita y te dice, me bancás un toque, me decís cómo está el agua, me llevas unas toallas. O sea, querés un champán, me dice, y lo paga mi amigo, o sea... O sea, vos pagás el champán de él, digamos, para que tomen la pipetí. Ah, sí, pero no es que me llame mal lo que me ha compasado. O sea, perdiste una amiga, dice. No sé qué le pasó, no sé qué le pasó. Perdóname, Carolina. Soledad, dice Carolina que perdí una amiga. Eso es lo que ella dice. Pero es la realidad. ¿Celos? No, celos, nada, yo puedo tener. Yo pienso que sí. A veces cuando ves a una persona tan enamorada te da algo, ¿viste? Te da a la gente lejos de quien no se enamoraba. Le da bronca que se haya enamorado. ¿Cómo? No, aparte, ¿sabes qué pasa, Nicol? La gente del edificio ya no se quiere juntar con ella. ¿Por qué? Y en consecuencia la digo yo, porque soy amiga de ella. ¿Es problemática? Como que nos separa. No, por el nivel del tipo, el tipo allá abajo. Un nivel bajo. Ah, te baja el nivel. A ver, Cap. Un bajo nivel. Un segundo, a ver, Cap. Algo que no preguntamos, Soledad, que no contestaste. Soledad, ¿vos te enamoraste cuando estabas en pareja con Maxi o esto fue después? No, fue después. Esto fue después. Fue después. Ok, y te pusiste de novio con Martín y te alejaste de Carolina. Eso dicen ellas, pero nosotros compartimos igual. ¿Te sentís mirada hoy en día en el edificio? ¿Te sentís la extraña? Muchas dudas. Sinceramente no. Eso es lo que dicen ellos. No te interesa nada, vos te interesa el amor. No, no te interesa el amor. Perdón, para la mano. Un segundo, silencio, silencio, silencio. ¿Qué hay en estas garitas de seguridad? Hay monitores. Mucha información. Monitores, cámaras por todos lados. El mate. Vos imaginate que, la entiendo un poco a Carolina, estás en la pileta y de repente Martín, esta seguridad te dice, ¿cómo estuvo a la joda anoche? Te estoy observando. Che, se fue un poquito tarde. Se ve mucho de vos. Sí, sí, al lado de nuestro. ¿Sabes todos los movimientos? A todos lados los llevaban. Te quedaba bien el vestido que te compraste anoche, que recibiste. Y vos decís, ¿qué onda? Aparte, me imagino que hasta le debe usar todo en la tarjeta. ¿Por qué llegaste a las 4 de la mañana hace 2 meses? Pare, silencio. ¿Sabes lo que debe ser ver la tarjeta de crédito extensión que debe tener y ver cargos de seguridad? Pará, pará, pará. Pará, pará. ¿Qué le pasó a usted? No, tengo muchas ganas de hablar. Después de 70 años del programa. Tengo muchas ganas de hablar. ¿Cómo vos, amigo? 100%. Un segundo. Porque me imagino el de seguridad diciendo, ah, llegaste a las 4 de la mañana ayer. Perdón, hay vecinos que hacen eso. A mí me ha pasado. Magaldi, están los vecinos. A mí me ha pasado. ¿Qué? A mí me ha pasado que te digan, le pegaste lindo anoche, ¿eh? Y vos decís, ¿cómo sabés? Cambiaste la parrilla, ¿no? ¿Cómo sabe? Y te siguen en las redes. Hay vecinos que le gustan, ¿viste? Que le gustan lindas zapas nuevas, ¿eh? Y te las pisa. Feliz estreno. Pero aparte, Nico, es una persona que lleva y trae todo el tiempo las cosas que hacen. Linda, tu sábana, ¿eh? Lea 800 hilos, ¿eh? Linda, ¿eh? No da, no da. El tipo duerme en tu cama. O sea, el tipo duerme en tu cama. Está con nosotros también. ¿En dónde dormías? ¿A la derecha o a la izquierda, vos? A la derecha. A la derecha. No, yo... Él está en el lugar de él. Aparte, Nico, ¿sabés qué pasa? Está más calentita la cama ahora, ¿no? Es más grandote, es mucho mejor. Silvia, pará. Silvia, un segundo. Un segundo, Carolina, un segundo. Silvia, voy con vos. Silvia, ¿está mal? ¿Está mal lo que me preguntó? Lo estamos hostigando mucho y ahora parece que se estumara. Como si fuera poco. Le estamos dando piñas y el tipo está tirado. Y ahora, Carolina, no sé qué querés aportar. ¿Me podrías contar, Carito? ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? La cosita por nosotros? Somos mujeres. Él lleva y trae todo lo que pasa en nuestro entorno. No puede estar contando el nivel de vida que tenemos nosotros. ¿En qué gastamos? ¿A dónde nos vamos de vacaciones? ¿Qué hacemos con mi amiga? ¿A todo el consorcio? Echalo. No lo puedo echar. Vos lo estás contando ahora para millones de personas, te aclaro. Bueno, lo lamento. Me preguntaron, yo te voy a contar la realidad. No puedo estar... Que me diga, ah, mira, Carolina se compró una cartera a Luis Vuitton y que se entere todo el mundo. ¿Qué es Luis Vuitton? Ah, te compraste, mamita. Mirá qué lindo, qué bonito que tenés. ¿Lo conocen? Ok, eso es lo que te molesta, según vos. Sí, que lleva y trae. Pasó de ser nadie a ahora estar en la casa de mi amiga y vivirlo al avión. Y encima llevarlo a la pileta. Llevarlo al gimnasio. A ver, a ver, silencio, ¿qué? Yo no me quiero juntar más con ustedes. Copetudas. Claro. ¿Qué querés, que tu amiga esté enamorada de un tipo que no la quiere y que le engañe? ¿Qué prueba hay que la engañe? Bueno, dicen eso. ¿Qué prueba hay? No sé, yo lo conozco y para mí es un santo. Es un santo. ¿Parecés más amiga del marido que de ella? No, es que la verdad que de lo que suele, lo veo a él tan sufriendo por la situación, por la verdad que bastante emocionante. Y porque pone guita. No, no, no. La verdad que compartimos vacaciones con un parís. Perdón, ¿es seguridad? ¿Es buen padre? ¿Es buen padre seguridad? La verdad que de las puertas adentro no... ¿Lo cuidas bien a Benjamín? ¿Qué pasa? Benjamín es hijo mío. Ese, claro. ¡Ah! ¡Mirá, está el padre! ¡Mirá, está el padre! ¡Mirá, está el padre! No lo sabía, está bien, llegó el padre, mirá. Tu presencia es padre. Como la de tu vida misma, ¿no? Que no existís. Ay, no. Silencio, pará, Carolina. Un segundo, porque no parás de hablar, corazón. A ver, a ver... Así es tu vida. Claro, pareciste recién para acordarte que eras el padre, pero no parece, ¿eh? Pero...